El alcalde provincial e ingeniero Elgar Marrero Socedo hizo entrega de 250 bolsas de cemento a la institución educativa número 2790 Leticia, del distrito de Subacuerto, que servirán para la construcción de una loza deportiva en la cual los niños pondrán en práctica su deporte favorito. Es muy importante ver el trabajo por esta institución educativa de un sitio como es Leticia, que necesita mucho para poder mejorar los servicios básicos educativos. Hoy día hemos venido trayendo otro lote de cemento para que puedan culminar este trabajo de la loza deportiva del mejoramiento. Yo vuelvo a indicar una vez más, unidos todos los podemos, desunidos no somos nada. Nos parece muy bien, estamos muy agradecidas con el alcalde provincial, con el alcalde Elgar Marrero Socedo, por el apoyo que nos está haciendo con los agregados, cementos. Muchas gracias a agradecerme, porque esta loza hace 20 años está deteriorada. Yo soy ex alumna de este colegio, desde que he salido no hay ninguna mejoría. Por su parte, el director Saúl Donairey Domínguez agradeció esta importante donación, resaltando la preocupación que la actual gestión viene demostrando por la educación. El ingeniero Elgar Marrero Socedo está comprometido con la educación, está comprometido con la niñez letiziana, y si bien es cierto, nos ha venido entregando el cemento respectivo, así como también los agregados, al cual le agradezco muchísimo y de todo corazón. No por mí, porque los directores somos aves de paso, sino por estos niños que quedan. Esta obra va a quedar para siempre, esta obra va a quedar, y cuando yo vea jugar y no rasparse a estos niñitos, entonces voy a sentirme feliz. Como maestro de esta escuela, yo me siento muy agradecido al alcalde Elgar, Elgar Balcán, en el proyecto que presentamos el año pasado, 250 bolsas. Tú sabes que esta loza tiene 720 metros cuadrados, y te agradezco, Elgar, porque hoy en día, acá no gana el director, no gana el maico, acá ganan los niños, ellos son el futuro de nuestra provincia de Barranca, son los futuros gobernantes y a toda la provincia de Barranca. Una vez más, Marrero, se pone la camiseta de las instituciones educativas, especialmente de TICEL 2790. Estoy muy agradecido y como maestro seguiremos gestionando. Estamos haciendo coordinaciones con el señor Eduardo Arrestigui, y ya tenemos la donación también de los arcos, así como también el mejoramiento de las tribunas. Y de verdad, nos sentimos tan gustosos, tan felices, de verdad. La felicidad me desborda por los poros, porque realmente esto es lo que necesitamos, el apoyo y la participación de las autoridades, con la unión de los padres de familia. Ellos ponen, la municipalidad, están colocando los materiales, y los padres de familia, la mano de obra. Y eso se llama unidad. Muy bien. Por su parte, el alcalde provincial enfatizó que su gestión viene priorizando el sector educación. Son varias las instituciones educativas que estamos atendiendo de manera descentralizada en toda la provincia. S Beccalebeng. Chao. 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 Chao.